Bueno, vámonos a los temas que nos competen para el día de hoy, porque mencionamos que íbamos a hablar hoy día de Bruce Campbell y Ash vs. Evil Dead. Esta serie que se inició en los 80, que tuvo su remake en el año 2010, ¿puede ser? 2015, claro, aproximadamente. Y ahora llega a su fin, yo sé que tú eres un fanático de esta serie. Sí, yo la veo porque básicamente no hay otra serie igual que muestre tanto gore, tanta sangre, tanta tripa, tanto interior de persona, tanta decapitación, tanto despellejamiento y todas las cosas que a uno se le pueda ocurrir sobre mutilaciones humanas. Bruce Campbell dijo al medio Bloody Disgusting, ese estaba bien buena semen, ¿te gusta el nombre? Así como Sangreto. Very Disgusting. Claro. Dijo Ash William, que es el nombre del personaje de él, fue el papel de una vida. Fue un honor reunirme con los compañeros de Evil Dead, los directores Rob Tupper y Sam Raimi, para dar a nuestros fans incansables un sabor más del horror, es la comedia, que ellos exigieron. Yo siempre estaré agradecido del canal Star por la oportunidad de revisar la franquicia que ha lanzado nuestras carreras. Y se especuló en algún momento, Dani, que la serie iba a finalizar con una película, como diciendo, ya, ok, vamos a cerrar toda esta historia del horror de los demonios y de Ash y los compañeros que lo acompañaron durante toda la temporada, con un largometraje. Así como lo que hicieron, por ejemplo, con lo que van a hacer con Sense8. Definitivamente, el actor Bruce Campbell dijo, no, ya no va a haber más Ash Williams, el personaje que llega hasta acá con el final de la tercera temporada. Yo creo, sinceramente, que Ash vs Evil Dead ya está bien terminada, porque ya una cuarta temporada quizás hubiera sido más de lo mismo, más destripamiento, más cercenamiento de extremidades y cosas así. Así que yo creo que ya cuatro, tres temporadas, perdón, ya está más que bien y no es necesario seguir estirando el chicle. Ahora hablamos sobre The Walking Dead, hemos hablado en las últimas semanas harto sobre The Walking Dead o Fear The Walking Dead, porque a la gente le gusta, porque a la gente la lleva. Y lo que tenemos ahora que ofrecerles y contarles es que Lauren Cohan confirma su presencia en la novena temporada de The Walking Dead. Lauren Cohan confirmó su regreso en la novena temporada de The Walking Dead, la actriz que interpreta Maggie en la serie estaba insatisfecha con su salario. Aún más en comparación con el que gana a sus colegas masculinos y coloca a sus representantes para renegociar el contrato con AMC. Y finalmente en un panel en CinemaCon, en la noche de ayer, donde se promovía el largometraje Mile 22, la actriz dijo a Entertainment Weekly, voy a volver. Tenemos muchas historias de Maggie para contar todavía. Ya no hay como un protagonista grande dentro de The Walking Dead, entonces yo creo que eso es lo que quería hacer Lauren con esta renegociación de contrato con AMC para que ella misma recibiera más plata o equiparar más o menos los sueldos de ella con los personajes masculinos. Ella va a ser muy importante, yo creo, por lo que quedó en la octava temporada y va a ser muy importante en la novena. Porque, ya lo comentamos en los episodios pasados, que ella va a formar una especie como de rebelión contra Rick. Oye, Ellen Page, tenemos con noticias, Ellen Page se suma a una nueva miniserie de Netflix sobre la cultura gay. Es oficial, Netflix dio luz verde para el renacimiento de Tales of the City, serie que causó controversia en los años 90 por retratar la cultura gay en Estados Unidos, según informa TV Line. Yo esta serie no la vi. Yo tampoco, no tengo idea de lo que estamos hablando, así que vamos a continuar. No, no tengo idea, no la vi de los años 90. Es que en los 90... Aquí en Chile no había nada. Aquí había Teleduc. Claro, estábamos viendo los Venegas, los Cárcamos. Y con Cue llegaba el Príncipe del Rap o Alf. Llegaba Alf, por ejemplo, que eran series súper familiares, súper poco jugadas. Bueno, está bien porque en su contexto estas series eran súper familiares y no pretendían más que eso. Tiene una temporada, se trae en el año 94, y está basada en una serie de libros que se llama Tales of the City, son muchos libros. De Armistead Mopping. Mopping, exacto. La autora. Lo importante es que Ellen Page, una activista ya del mundo gay, va a estar presente en esta serie, al igual que otros personajes como Lauren Morelli de Orange is the New Black. Bueno, Ellen Page va a ser el papel de Shakna, la hija de Mary Ann, que es el personaje principal de esta serie. Nos vamos ahora a los Estados Unidos. Bueno, podrían seguir los Estados Unidos en Hollywood específicamente porque Michael Che y Colin Jones serán los anfitriones de los premios Emmy 2018. Dani, ¿quiénes son Michael Che y Colin Jones? A mí no me suenan para nada. Son los dos comediantes que presentan el Weekend Update, este famoso noticiario de broma, de humor, por supuesto, de Saturday Night Live. Bueno, con esto también me confirma que NBC va a ser la cadena que va a transmitir este año los Emmy en Estados Unidos. Yo siempre he pensado que los Emmy, los Oscars, esas cosas, el que echó en Estados Unidos se van pasando, como que un año lo hace uno u otro y así se van turnando. Yo creo que debería ser lo mismo con el Festival de Viña. Michael Che y Colin Jones, no sé, como lo harán en los Emmy, ojalá sean una buena dupla, tenían varios chistes. Ahí también influyen mucho los guionistas. Mucho. Yo creo que van a ir con los mismos guionistas de Saturday Night Live, porque estos dos se van en NBC y el productor también es Lorne Michaels, que es el mismo productor. Este año va a ser Lorne Michaels el productor ejecutivo de los Emmy y por eso también yo creo que los eligió a ellos dos como los conductores. Y pudo haber sido Seth Meyers o no sé qué otro más o el productor en NBC, Jimmy Fallon también. Y los otros ya no, porque son como los del matinal y eso y como que no hay que ver como que la onda. Carson Daly todavía está en NBC, ¿no? Carson Daly todavía está en NBC. Tiene como un programa como a la una de la mañana, ¿cierto? Sí, tiene un programa de una de la mañana y está en el matinal, en el Chutey. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!